En la Ciudad de México tiene que ver con el movimiento de personas. Este fin de semana ya se advertía algo, pero tiene que ver ya con el cierre. Pues es un buen tramo de línea 1 del metro que comienza en Pantitlán, va hasta Salto del Agua. La jefa de gobierno, su equipo de trabajo, ayer informaba más o menos 400 personas en todo el equipo que están dando un operativo. Pues para tratar de paliar la necesidad de tantas y tantos y tantas miles de personas. Que esa ruta la van a recorrer sí o sí, como se pueda. Y desde temprano ha estado haciendo precisamente recorridos en diferentes puntos. Se sube una moto, van puntos, se sube la moto. La jefa de gobierno, Claudia Bechema. Claudia, buen día. Buen día, Claudia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí desde San Lázaro, aquí supervisando. Bueno, son para... son 2.500 servidores públicos y promotores que están... Buenos días. Bueno, sí, están en distintos puntos de toda la línea orientando y haciendo los ajustes. Ahí los secretarios los sacamos a todos del gobierno. Cada uno está encargando de cada una de sus áreas con sus equipos de trabajo. Y ahí, pues, más de 300 autobuses de RTP, 40 metrobuses, 42 trolebuses. Ayer, justamente, agradecemos ahí al Estado de México porque nos enviaron 10 mexibuses, 200 unidades de corredores. Y ayer todavía rentamos 25 autobuses particulares. Y estamos, pues, ajustando en distintos lugares para que la gente, pues, no sufra tanto por este cierre tan importante. Un año, Claudia. Va a ser un año. Sí, van a ser ocho meses de la primera etapa y seis meses de la segunda etapa. Pero, Ciro, indispensable. Costó trabajo tomar la decisión, la verdad. Pero, después de ver la circunstancia en la que estaba la línea 1, ya imposible conseguir refacciones en muchas áreas. Son 53 años de edad. Y, finalmente, pues, tomamos la decisión de que se hiciera la obra. Prácticamente se va a sacar todo del túnel y se va a instalar absolutamente todo nuevo. Bueno, son ocho más seis, catorce meses. Esto lo lleva hasta finales de agosto, principio de septiembre del próximo año. Así es, pero la primera parte va a estar alrededor de marzo, principios de abril. Vamos a estar revisándolo para que así sea. Y van a estar ya los nuevos trenes circulando y el nuevo sistema completamente de Pantitlán hasta Valdera. Bueno, qué decirle. Aprovechando, sabemos que tiene mucho trabajo, mucha gente, muchos medios de comunicación ahí. Nada más, qué decirle esta mañana a los ciudadanos que, pues, usan esa línea que la han usado durante cincuenta y tantos años. Sí, que sabemos que están pasando momentos difíciles, que es un tiempo de ajuste, que sabemos que van a ser más tiempo, la verdad, pero que estamos para servirles, desarrollando todo lo que se tiene que hacer para que tengan, pues, las menos inconveniencias posibles, pero decirles a la ciudadanía que era algo que teníamos que hacer, que no se tenía, no se podía postergar ya más. Suerte, suerte al proyecto, suerte a los ciudadanos, suerte a todos ahí. Sí, que las cosas salgan como están planeadas, Claudia. Muchas suerte. Muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes. Gracias, buen día. Bueno. Buen día. Buen día, Claudia. También, decisión, creo que es una buena decisión. No, no, la decisión en esas líneas estaba cayendo, y en vez de ponerle parches, además, como acaba de decir Claudia, ya no había refacciones, toman una decisión muy difícil, cerrar. Ocho y seis, o sea, catorce meses, catorce meses, la vieja línea uno del metro, ojalá se cumplan los términos, y tengamos, y tenga la ciudad un muy buen metro. Y creo que después de esta línea, yo creo que tendrán que venir otras revisiones muy interesantes, muy fuertes, ya no sé si esta administración o las que vengan, pero el fin de semana escuchamos testimonios aquí en Grupo Forno que decían, yo no veo cómo, es una pesadilla, ¿no? Evidentemente es el trance a cómo llegar a los camiones del RTP, del transporte de pasajeros, Maxibus, etcétera, etcétera. Y otros decían, estuve estudiando mi ruta, así decían, y yo creo que ya sé cómo le voy a hacer para que no sea tan complicado. Es un reto para los ciudadanos. Estas cosas se tienen que hacer. Sí. Y empezamos con ese tema, antes de entrar en...